¡Agui! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuidado 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 Trasgarra más tuya acá Ahí Casi Gol Cuidado Lle Chupo Tienes el segundo sino ahí Cuidado Tienes el segundo sino ahí Cambio juegue Margo Un saludo Vamos a ir ¿Todo bien? Bien ¿Tienes el segundo? Tienes el segundo Claro, la vuelta, cruza el medio Cruz Este está al medio Daña, daña Tira, tira 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 Adelante, adelante 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 Dale ¡Bien ganada esa posición! ¡Cierra la camiseta de este! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Dejá la pelota ahí! ¡Si llevo la ventana en el pesado, no le estoy con el sol! ¡Camiseta del de negro, pues! ¡Se confunde! ¡Vamos! 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 ¡Casi no tengo una guardia, señora! ¡Esta es la orden! ¡Ambar chava! ¡Venum! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, Vuelta Núcleo! ¡Aquí va! ¡Vuelta! ¡Vuelta, Tranquilo! ¡T Food Mama e vamos en el topy ... Suerte, fuerte, fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 La mañana la puedo poner, pero la voy a tirar para... ...para el tío. Cuidado. Qué mentira que sigue. Se va a tomar, boludo. Acabado, boludo. Eres favorito. Pasan mi credo. Máquina, mira, lo más. Eso... Casi mucho caro. Los que llegan los contactos no tienen hasta esa ciudad de Guadalupe. Después de subir al Tierra, el alcalde de Guadalupe no tienen ningún tipo de puro. Máquina, mira, en este territorio. ¡Buen Provincio! 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 Hola, si, si, ya está ahí. Si, si, así que pierda. Eh? Si, pero se ve rápido. Es que me gira. Ah, bueno, pasa. Ah, bueno, bueno. Ay, bueno, buenísimo. Pierda, pierda. Dale, nos vemos. Bien, bien. ¿Vos a quedar salida? Bueno, dale. Bueno, dale. Una caricia. Oh, dale, 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 dale. Dale, dale. No. No, no, no. Chao. No. . y digo wow no tiene sentido que pasar no, 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 no ¡Gracias! 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 Vení, vení, vení Toca, ¿ah? Buena, que muy buena Vuelve, vuelve Cerquete, casi Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, la huy, la huy Dale Salva, salva, salva Quedate de ese lado Si la pierden, muerden, eh Espalda Si, dale Guarda, guarda ahí ¡Ey! ¡Ey! Podemos jugar Buena, grupo, buena Aria, aria, vete al aria Salva, salva, vete al aria ¡Ey! 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 ¡Vuelta, revuelta! ¡Vuelta, revuelta! ¡Vuelta, revuelta! ¡Vuelta, revuelta! ¡Vuelta, revuelta! ¡Vuelta, revuelta! ¡Vamos! Inicia ¡Vuelta! Ahí, ahí, ahí ¡Salvo! Salve, mas, mas Boll supposedly Vamos, enging! Salve ¡Vamos! 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 ¡Váralo! Parado, parado. ¡Vamos! ¡Es uno, dale! ¡Ajole el pase! ¡Ese! ¡No, la mierda, la pelota! ¡Vamos, vuela, Landy! ¡Vamos, vuela, Landy! ¡Vamos, vuela, Landy! ¡Vamos, vuela! ¡Eh! ¡Atrigate, Casti! ¡Dale, corte, corte! ¡Fuer! 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 ¡Ya es la segunda, sin media, viejo! ¡Aquí está la abraza, aquí lo va! ¡Fuer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¿No es el mismo? ¡No, le sale agua de acá a partir de... ¡Tengo que romper la pelota, dale! ¿Qué es por el queso? ¡Está cansando de esperar adelante! ¡Dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.